Soy yo, el procurador. He venido a hacerte algunas preguntas. Coño, por lo mejor que me quede a Nuria y no tú. ¿Qué pasó ahora? Ya sabes, la vaina de Olebrecht. ¿Sabes quién es este delincuente? Bueno. ¿Tú sabes que yo represento impunidad? Pues si representas impunidad, te debe de gustar mucho el color verde. Solo para la marcha. ¿Cuáles son? Semo, Valentín, Pacheco, Segura, también te adhiarrua. ¿Y los peces grandes? Ya yo no sé más de ahí. Tenga. Dime quién es el hombre del maletín. Que no sé, caballero. Entonces dime, ¿cuánto hay que traerte? ¿Y qué es lo que tú piensas? ¿Que yo soy un chivato? Tú tienes seis meses investigando. ¿Y qué tú quieres decir, coño? ¿Que no estoy resolviendo? Tú estás resolviendo, pero tú sabes lo que va a pasar. Se van ahí enfermando uno a uno como jeje blanco. Y le van a dar prisión domiciliaria. Dime el partido. Que no quiero coger rebote. Pues dime entonces, Palmas. Pitaluca decía. Cógelo regalado. Más te vale que no cobres. Esa gente no vale un peso.